Así Pásenme unos truquitos Ay, no, le estén un truco, le estén un truco, espérense Ah, bueno, espérense, un truco, un truco A ver, a ver Ah, mire papel, ¿viste? William, William Yo me reí por ti William, en serio, en serio Bueno, Willy, yo soy solidaria Muy bien, le quedé increíble Yo creo que ya podría ser un show, William